¿Cuánto tiempo hace que pasa el pasado? Si solo un minuto después ya es pasado Si lo que has dicho ya queda en el pasado Si tu presente ya se ha convertido en pasado La verdad es que con el pasado Siempre exige algo que pasa de lado Solo se recuerdan momentos cruciales Pero el pasado es más que eso Es el otro lado Sin embargo ese pasado queda Aunque nunca pueda en el futuro Regresar a un presente seguro Aunque haya influido en tu futuro Aunque haya influido en tu futuro ¿Cuánto tiempo hace que pasa el pasado? Si solo un minuto después ya es pasado Si lo que has dicho ya queda en el pasado Si tu presente ya se ha convertido en pasado Y ahora vives el presente Que dura menos de un segundo Un minuto después ya eres pasado Que poco significamos en el mundo Y sin embargo no hay más verdad Sin pasado no podrás tener futuro Todo depende de lo que ya ha pasado Y lo único que no existe es el futuro ¿Cuánto tiempo hace que pasa el pasado? Cuánto tiempo hace que pasa el pasado Si solo un minuto después ya es pasado Si lo que has dicho ya queda en el pasado Si tu presente ya se ha convertido en pasado ¡Bueno! ¡Bueno! Gracias por ver el video.